amigos troqueros como están buen día buenísimo buenísimo día saludos a todos gracias por acompañarme otro momentito de mi vida en otra ruta más comentándoles que andamos aquí en el estado de sur carolina estos pueblitos lejos de la sociedad lejos de las ciudades grandes estos pueblitos que me gusta venir poco tráfico caminos rurales pero muy bonitos paisajes este pueblito al que voy ahorita se llama 6 tiven 6 tiven sur carolina pueblito pequeño par de tienditas restaurante un hotel una gasolinera y eso es todo pero tienen una planta bien importante bien grande de estas plantas de papel muy grande donde trabaja muchísima gente y está abierta las 24 horas este es el highway número 52 voy en dirección sur vengo del del área de allá de florence sur carolina por allá me tocó dormir anoche por ahí se me terminó mis horas paré al al tía a darme un baño y a dormir qué y ahora sí muy cerquita aquí al lado izquierdo al lado izquierdo va a estar la entrada de esta planta si no mal recuerdo una vez si una vez y según hice un live llegando aquí también y según en vivo uno de los pocos en vivos que he hecho una entradita pequeña que ni parece que hay una planta tan grande aquí hay que ir bien alerta porque de repente sale ahí la entradita hay un pequeñísimo rótulo que dice ahí el nombre de la planta por aquí creo que ya lo veo y apenas aquí comienza el pueblo de aquí para bajito ya es el pueblito de saint steven y aquí es la entrada a la planta es una planta grande de papel aquí se ven muchos y bodegas negocios que funcionaban y están cerrados la razón no la sé pero si hay muchos muchos lugares así como abandonados bodegas abandonadas porque fueron negocios en el pasado y si pueden ver aquí es un caminito residencial son son viviendas no parece una calle que te llevan a la planta pero esta es la única entrada la única entrada y salida si vienes en un trailer porque por aquí llegan otros caminitos pero vienen de allí de la zona residencial aquí si ven en esta intersección aquí comienza la planta ahí pueden ver ya la entrada el gate que en la noche está cerrado por supuesto hay que tener un código para entrar cuando pensaron hacer esta entrada no pensaron que iban a llegar trailers cuando entra uno aquí los las bases son de de ladrillos y pueden ver a los dos lados casi topan los espejos del camión son unas pulgadas pero como unas 6 pulgadas de cada lado que sobran para no tocar los espejos esta entrada aquí a la derecha es para entrar y ese camino que ven enfrente es para salir o sea que hay que darle una vuelta completa a la planta no puedes salir por este mismo camino este solo es entrada y ese es el parqueo para los empleados parte del parqueo allá también hay otro espacio al lado izquierdo esta planta es grandísima me refiero a que hay muchísimas en todo el país y tienen una muy grande en méxico también muy seguido vienen representantes de esta compañía alban y se llama vienen a guía a la compañía donde yo trabajo vienen representantes de la alba ni tienen tienen ahí miren reuniones muy seguido hay un empleado que se encarga de ir y reír por ellos al aeropuerto a traerlos en fin tiene mucho hace mucho negocio con esa planta que está en méxico y ahora sí llegamos a este lugar yo traigo un trailer vacío y vengo a levantar uno que ya está cargado supuestamente es un dropping hook suelta y engancha solo vengo a dejar el trailer vacío y me llevo el que está cargado ahí pueden ver el trailer que traigo vacío a soltarlo y ganchar el otro que se supone que está cargado y ahora sí vamos a buscar la puerta y ahora sí vamos a buscar la puerta esta entrada es bien angosta y si uno no se pone a uso se lleva uno de esos postes amarillos ese trailer que ven ahí frente es el que yo voy a levantar y voy a soltar este es de mero y ahí al lado hay un espacio para soltar este y levantar ese que está ahí voy a hacer mi setup por aquí por este lado voy a hacer mi setup Hoy no tienen tantos obstáculos, otras veces está full de carros, pick-ups que dejan aquí mal parqueados en el camino, pero hoy está bien la entrada. Gracias por ver el video. Ahí quedó, al puro chilacatazo dijo mi amigo el zorro. Ahí quedamos. A ver ya como, a soltar ese trailer, a levantar el otro. Bien amigos, gracias por acompañar al troquero en un videito más. Por ahí les voy a dejar el video, saluditos a todos, que la pasen bonito y hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.